Oración Espiritual San Antonio bendito, glorioso santo de los milagros, gran consuelo de los afligidos, obténme de Dios misericordioso la difícil gracia que en esta oración pido. Acudo con devoción y cariño sabiendo que, en las penas de amor, me darás alivio y remedio, pues tú eres generoso y compasivo. Suplico tu favor, haz que los hombres se fijen en mí, que sientan la necesidad de estar cerca de mí, que me busquen y quieran mi compañía. Haz que mi teléfono suene y que pueda escuchar la voz de un hombre. San Antonio bendito, concédeme este simple deseo, quiero gustarle a los hombres. Mi alma se llena de inquietud y así no puedo vivir. Dame tranquilidad y cura mis malestares y penas. Necesito que me ayudes con el amor. Ayúdame a encontrar pareja. San Antonio, escucha mi voz. Lo único que pido es ser lo suficientemente atractiva para un hombre. Que me volteen a ver, que sientan atracción por mí, que puedan confiar en mí y se acerquen. Haz que los hombres vengan a mí, que vean que soy la mujer de sus sueños. Te agradezco, San Antonio, por escucharme. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén.